¡Suscríbete al canal! Como notáis en mi voz he estado muy malo, por eso he estado unos días sin subir vídeo Pero vengo con un vídeo que me hace muchísima ilusión Que es mi primer vídeo de DOSCAP La idea que he tenido ha sido mezclar un poco la vida real con el DOSCAP ¿Y qué voy a hacer? Voy a intentar crearme a mí mismo lo más parecido posible Por lo tanto, mismo peso, misma altura, la cara lo más parecida posible Y después, los atributos, pues si tiro mejor, defiendo como el culo, no cojo ni un rebote, ¿vale? Y después, una vez lo tengamos, lo vamos a probar A ver cómo juega y a ver cómo jugaría yo si estuviera en la NBA Si os gusta que suba de vez en cuando algún vídeo de DOSCAP Porque como sabéis, esto no es un canal de DOSCAP Si queréis DOSCAP de calidad, os voy a dejar los canales de los tops de este país de DOSCAP Son Sergi Ram, Erkris, Rafa TGR, entre otros, ¿vale? Hay gente que sabe jugar muy muy bien a este juego y que os puede enseñar mucho más que yo Pero sí que de vez en cuando yo voy a ir jugando, voy a ir haciendo algún vídeo en el canal Y sobre todo voy a estar streameando en Twitch, ¿vale? Para echarnos unas risas, para hablar con vosotros y para ver si mejoro un poco jugando al DOSCAP Vamos allá a ver cómo sale, a ver cómo salgo y si podemos conseguir que me parezca, ¿vale? Vale, pues ya estamos en el menú principal, ¿vale? Vamos a mi carrera Aquí veis el jugador que yo ya estoy jugando, ¿vale? Que ya le creé Y que poco a poco voy mejorando Para el final de este año me gustaría tener un nivel razonable de DOSCAP Pero vamos a empezar de cero Vale, como veis Me escaneé la cara Creo que salió bastante bien Me escaneé con el móvil, la aplicación del móvil Todos lo podéis hacer Como consejos, hacerlo con luz natural Delante de una ventana Y que os lo haga un amigo con la cámara de fuera No la cámara interior, ¿vale? Yo creo que me parezco bastante No es clavao, pero está bastante bien Vale, vamos con el nombre Trescobor, va, está bien Posición, base Mano predominante Derecha Dorsal Me puedo poner el 1 o el 6 Pero el 6 es el que lleva más años, ¿vale? Bueno, me pongo el 6 Vale Vale, vamos con los atributos, ¿vale? Yo creo que con estas cuatro categorías Lo que se me da mejor es tirar y organización Al final finalizar No finalizo muy bien el aro Y defensa y rebotes, vamos Ni hablamos, ¿vale? Tengo cero Entonces, con los quesitos Buscamos uno que tenga mucho verde Y mucho amarillo Eh, amarillo o naranja Vale, este me gusta Vale, ahora vemos los números Tiene un 84 de tiro de media distancia Y de triple Buen tiro libre Cosa que yo también tengo Que está bastante parecido Organización Pases Bien 88 Bastante Es algo que no se me da mal Manejo del balón También 88 No creo que tuviera Pero bueno Era algo que se me da bien Y movimientos en el poste Tendría un 30 Pero bueno, no pasa nada Lo que está muy bien Defensa Fatal Nunca ha sido mi punto fuerte Tengo algo de robo Que está guay Poquísimo tapón Y rebote fatal También Perfecto Y de definición Es verdad que tengo Buen tiro cercano Creo que está guay Bandeja Lo dejaría ahí Mitch Mitch Mates Podría tener cero En los dos Porque no toco ni el aro ¿Vale? Salto para debajo Y el gancho también Muy poco Creo que está bastante bien Dentro de lo que cabe Creo que se parece bastante Vale Físico Que hay cuatro aspectos Tres aspectos Agilidad, fuerza, vertical Me considero bastante ágil Poca fuerza Y vertical Que es el salto Bastante poco también Bueno, este primero Está bien, eh Es bastante rápido Tiene agilidad y tal Poco vertical Y muy poca fuerza Creo que es el que se parece más Vale Esto lo pongo yo rápido ¿Vale? Para que no tengáis que ver Como los pongo todos Vale Pues así queda Queda con una buena finalización Nada del otro mundo De tiro lo tenemos al tope Porque si algo tengo que tener al tope Es el tiro Igual que la organización Y defensa rebote Es bastante malo Como sería en la vida real Forma corporal Aquí, a ver Vamos a ver las opciones Definida seguro que no Fornida Está bastante gordete Pero para un base queda fatal Musculosa Estoy pillando la luz Pillando la luz Vale, nada, nada Nada, ni con la luz Robusta No está mal esta No se le marca mucho A ver Sí, vale Venga, va, robusta No se me nota ni un músculo No me gusta Altura Vale La pondremos justa ¿Qué pasa? Que para el propio juego Mi altura es muy poco Igual que para la NBA ¿Vale? Yo mido 1,84 Pero bueno Al final da igual Es para probarlo Este no es el jugador Que usaré en el juego ¿Vale? Usaré el que ya tengo creado Que es muy parecido Pero mide 1,92 Pero digamos Con un jugador de 1,84 No hacen nada Vale, pues mira 1,84 Hemos dicho que Lo haríamos exacto El peso Me pesé hace muy poco Así Eran 78 kilos ¿Vale? Lo pongo tal y como está Envergadura Tengo los brazos muy cortos Así que lo bajamos Más o menos como mi altura 1,84 Está bien Vemos que me sube el tiro Mejor Si meto alguna Vale Y el dominio Pondremos el de creador de tiros Porque dicen que es el que va mejor Vamos a dejarlo así Vale Has completado la creación De tu jugador Venga Yo creo que se parece bastante ¿Eh? Vamos Se parece a Steve Nash Steven Curry Kyrie Irving Y faltaría que pusiera Orion 3 Vale, pues Vamos a probar La creación ¿Vale? A ver si realmente Se parece a mi juego O no se parece a nada Lo que haremos es probarlo En 99 ¿Vale? El máximo Para poder ver realmente Como jugaría En su máximo potencial ¿Vale? Porque si lo pongo 60 Es que no podré hacer nada Así que vamos allá Vale Pues como no Lo voy a probar Como base De los 76ers ¿Vale? Porque sería mi sueño Jugar en los 6ers Vale Lo ponemos Vale Aquí está Vale ¿Y qué rival ponemos? Eh Ponemos algún valor Venga Los juegos creo que son malísimos Vamos a probarme Cómo jugaría yo En la NBA ¿Vale? Suena raro Pero es una idea Que me mola bastante Pero bueno Soy yo a la 99 Porque si fuera yo de verdad Vale Defiendo a Terry Roosier Soy enano ¿Eh? Tú, tú Soy enano Un 84 No es tan poco Tío No es tan poco Primera defensa Se la diga Simons ¿Qué pasa? Asistencia Primera asistencia ya Se la diga Simons ¿Qué pareja hacemos? Tío Vale Joe Joe Es que la llamo Joe Joe A InVid somos amigos ya La llamo Joe Joe Hostia 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 Que feo soy Joe Richardson ¿Qué pasa tío? Ven, ven Ven, ven Ven, ven Pick and roll Triple Oh no tío Mira, mira que robo Mira que robo Cogelada tío Error defensivo mío Me estáis robando tío Oh, 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 oh Falta Hostia que feo soy Me da cara de pato que tengo Mi primer tiro libre No Tú, 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 tú Madre mía Me está bailando Me está bailando Mira esto Mira cómo me voy Entradita Uh Dámela, dámela Dámela, dámela Oh, palomelo No, 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 no Me distancia 5 puntos De los nubes del equipo Soy la estrella Soy la estrella Tú defiendo fatal Defiendo fatal No Bien No Bien, bien en beat No, 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 no No, no, no Tú, tú, tú No has superado a nadie Oh, mira que solo No, no No fallo Chaval No fallo Biombo Pero quién te creen que soy Está solo A ese no, tío Tobias, Tobias Oh, 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 oh Oh, oh Verde Sergi Ram El Chris Voy a por vosotros Vale, cambio, cambio, cambio Voy, voy El rebote, el rebote Es que soy un desastre en el rebote y en la defensa Es increíblemente realista esto Oh, estaba solo Que pase Métela A ver cómo juega con el dominio Dame que estoy en un dominio Estoy en fuego, chaval Estoy en Oh, oh, oh Oh, qué No, el pivot Si estaba solo Tú, tú, tú ¿Por qué no se ha dado el pivot? Me la tiro Ya está, ya está Ya está Dámela Nada, nada, nada Empieza el segundo cuarto Pongo bloqueo aquí Oh, Queen Mira el pase A Tobias Métela Métela, tío No Habéis visto la defensa Estoy solo Ojo ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, tú mismo Tú mismo Vale, rebote Palomero Palomero Dámela ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Cómo que te vas a hacer los pases pedidos, tío? Anda ya, hombre Vale, sí He arrepentado el montón de la X Correcto Sí Dámela Oh, ya me voy a estar acá en beat Mi pareja de baile Ven aquí No Es con no En beat Uh, como Tú, tú, tú ¿Dónde iba este? Uh, oh, oh, oh Hola, tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Horford Me deja solo A ti ¡Vamooos! ¡Dámela! ¡Wow! ¡Contraataque! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Yo voy a decir Hace un mate Pero no Este juego realista No hace mates mi jugador Vale, chicos Pues creo que es suficiente Seguro que habéis visto Muchísimo gameplay de 2K Era solo para ver un poco Cómo se movía Cómo jugaba mi jugador Un jugador Con mis características Parecido a mí En la NBA Y creo que ha molado bastante Como muchos habréis pensado Estaba en nivel fácil Yo tenía media 99 Por eso entraban tantos los tiros No era para hacer nada competitivo Solo para ensañar un poco el jugador Y si queréis que le dé más al 2K Que suba parque Que siempre estoy jugando allí Con otros youtubers Dejad un buen like Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y como siempre digo Deja un like Suscríbete en los tags Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima chao 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 Fallen